Sí, vemos todo. Aquí tenemos el verbo tener, haben. Yo tengo una mascota. ¿Se ve? Sí, yo tengo una mascota. Tú tienes una casa. Él, ella, ello. Él tiene un amigo. Ella tiene un amigo. Ellos tiene un amigo. Nosotros tenemos una casa. Vosotros tenéis una mascota. Ellos tienen un carro. Las autos, ¿no? El carro. El carro. El carro. Los carros. Ok. Eso no se ve muy bien aquí, pero ¿cuántos años tiene? Aquí vamos a decir un poco. Aquí. ¿Cuántos años tiene? Bedeutet wordwortlich, wordwortlich, ¿ví viele Jahre hat, hat er? ¿Cuántos años tiene? Yo tengo diez años. Él tiene quince años. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? El año, los años. Ok. Sí. Sí. Y no. No. El no tiene una mascota. Das ist eine Tatsache. Das hat er nicht. Wenn wir das hier fragen möchten, dann ändern wir die Positionen von Verb und Pronomen. Also von Pronomen. Also tiene kommt am Anfang und das Pronomen geht auf die Position von Verb. Tiene él una mascota. Wenn wir das mit no benutzen wollen, dann wäre es no tiene él una mascota. Die Antwort dafür, die komplette Antwort, no, él no tiene. Hier die doppelte Verneinung. Él no tiene una mascota. Wenn wir das abkürzen möchten, dann sagen wir él no tiene una mascota. Wenn wir es nochmal verkürzen möchten, dann können wir das Pronomen weglassen. Wir können auch dieses no weglassen. Also no tiene una mascota. Wir können auch das no weglassen, wenn wir es noch kürzer machen möchten. Dann sagen wir tiene una mascota. Und das würde man auch noch verstehen, weil tiene bedeutet, wir sprechen hier von den er oder ella oder ello. Also das dritte Person Singular des Verbes. Das würde man immer noch verstehen. Okay. Eine positive Antwort wäre, sí, él tiene una mascota. Ahora, ahora, él tiene una mascota, ahora, tiene una mascota. Vielen Dank.